Los efectos de la máxima fiesta del puerto ya se reflejan en un aumento en el movimiento de pasaje en la central camionera de Mazatlán. En las diferentes líneas de autobuses ya se habla de un mayor flujo de llegadas en su mayoría de pasajeros provenientes de estados como Durango, Chihuahua y Tamaulipas, tal como lo revela Mayra Rivas, encargada de taquilla del grupo Elit. Más que nada son ahorita puras llegadas, ya en fin de semana ya se empieza a ver la demanda de pasajeros que han llegado. ¿Y es con motivo del carnaval, creen ustedes que se ha disparado? Así es, así es, sobre el carnaval nada más. Arturo Velázquez y Elvia Márquez son algunos de los turistas que han arribado al puerto vía autobús para disfrutar del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019, equinoccio, el renacer de los sentidos, así como de la anfitrionía mazatleca. Si tú no sabes un domicilio, casi te quieren llevar, la gente es hermosa y el lugar, el invierno, de los mejores. ¿Vienen a pasar carnaval? Sí, a eso vengo. ¿Y listos para vivir la fiesta? Ah, ya tenemos hasta los boletos. Será a partir de este lunes cuando inicie el éxodo de los visitantes carnavaleros, de acuerdo con el mismo personal de la Central de Autobuses. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.